Efectivamente, en estas dos últimas semanas hemos tenido una productividad alta, hemos retenido motocicletas a gente, sigue viniendo la gente que se dedica a prestar dinero con la finalidad de cobrar intereses altos, se podría llamar que es gente los chulqueros, entonces que por favor nuevamente la ciudadanía no hagamos este tipo de préstamos, no hagamos que la gente venga para acá a ofrecernos dinero a cambio de unos intereses que para nosotros es excesivos, entonces por favor hay los bancos, las cooperativas que sí, que sí se puede coordinar para realizar este tipo de préstamos y más que entre gente acá desconocida que no se da el cantón, primero por esa parte. También hemos obtenido como resultado de un vehículo reportado como robado y la prensión de un ciudadano aquí en el cantón de Pídero, la policía nacional está comprometida con el trabajo y la seguridad, de igual manera hace unos minutos se vino firmando, firmó un convenio de la alcaldía con una empresa que va a hacer la repotenciación de aquí de nuestro destacamento con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y que también nuestros compañeros policías tengan una habitabilidad mejor y puedan servir de esta manera, vuelvo y repito a la ciudadanía de aquí del cantón de Pídero y nos comprometemos aún más con esto por la seguridad. Sí, efectivamente ya desde el día de mañana ya empezamos un feriado de tres días, está personal de tránsito desplegado en las vías, tenemos al 100% el personal policial aquí para resguardar y evitar algún hecho delictivo. Las recomendaciones, por favor, si van a salir de casa, van a salir de viaje, háganos saber aquí al UPC para hacer el encargo de domicilio, tenemos el portafolio de servicios, por favor, que es el encargo de domicilio, si van a sacar altas sumas de dinero o la cantidad que ustedes deseen, por favor, si necesitan resguardo policial, háganos saber para nosotros brindarles este servicio totalmente gratuito, por favor, y puedan llegar a sus destinos sin ningún problema, lo que es el otro lado de valores y sus domicilios estén resguardados. De igual manera, si salen a las calles, por favor, estar pendientes con sus objetos personales. Aquí el delincuente actúa por oportunidad, si le ven a una persona descuidada es la oportunidad de ellos para poder hacer un acto delictivo. Por favor, pendientes dentro de esa situación. Por favor, si es que vemos algún hecho delictivo, observamos o tenemos conocimiento, por favor, inmediatamente comunicarnos directamente a acá al UPC, será información confidencial y nosotros podremos actuar inmediatamente y así poder nosotros aprender a estas personas que están llegando cometiendo actos ilícitos y seguirnos hoy y las entrevistas. Hasta la próxima información. ¡Gracias!